Pues amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido en esta ocasión aquí en lo que es la calle Allende, en la zona centro de la ciudad de Pénjamo. Y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo. Hay un buen montón de personas que se encuentran apostadas sobre lo que es la acera, ambas aceras, hacia ambos lados de lo que es la calle Allende aquí en la ciudad de Pénjamo. Bastantes, bastantes personas que están, muy lamentable, así es, bastantes personas las que están apostadas precisamente aquí, frente a las instalaciones de lo que es Bansefi, el banco que te incluye. Y pues hay malestar, hay malestar de parte de todas estas personas, malestar, enojo, coraje, porque pues me informan que ya tienen desde las 10 de la mañana a la espera de que aquí en Bansefi les paguen la beca, la beca que pues por derecho le corresponde a los muchachitos de primaria. Vamos a acercarnos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Desde a qué horas están aquí? Desde la mañana, muy temprano. Desde las 10 de la mañana. Están para las 10. ¿Y no los han atendido? No. Eh, es la beca de su niño, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nivel cursa su niño? La secundaria. La secundaria. Pues amigas, amigos, no se vale que tengan aquí a esta gente esperando. Desde la mañana. Sí, desde la mañana. Ni almorzamos, ni comimos, ni nada. ¿Por qué? Porque venimos a que nos den el dinero y no nos dan a dar. ¿Cuánto les van a dar? Pues a sus hijos, a los que les den sus ganas. Pues no se vale definitivamente que tengan a esta gente aquí. Ahorita, afortunadamente, pues ya hay sombrita. Pero hace rato estaban, estaban bajo los rayos del sol, señores. Así es. Sí, claro que sí. Pues nos unimos, nos solidarizamos con el sentimiento, con el sentir de todas estas personas. No se vale, no es dable de ningún modo que aquí en esta institución, BANCEFI, pues tengan a toda esta gente, vuelvo a reiterarlo, pues esperando, esperando a que les den un pago. Ahí, pues, alza un poquito para que vean. Es bastante, bastante la gente que, pues está, está a la espera de que, pues, les paguen las becas de sus hijos. De ambos lados, pues hay, hay gente, vuelvo a reiterarlo, pues a la espera, a la espera de que, pues, se dignen, se dignen darles el pago que, pues, les corresponde. Por aquí uno de los empleados está atendiendo a esta señora. ¿Qué le dijo, señora? Híjole, qué bárbaros, qué desorganización de esta institución bancaria. Y la molestia, la molestia, pues, es lógica, es natural. Vuelvo a reiterarlo, son muchísimas las personas que, pues, están a la espera de que se les pague esta beca. Esta beca que tengo entendido. Ven, pues, dale la cara, pues, aquí a la gente, mira cómo está. Primo, es que dale la cara, pues, aquí a la gente. Mira, ustedes como representantes de esto que están haciendo, dale la cara aquí a la gente. No te estamos pidiendo nada más. Danos una solución y ya, sino para irnos ya. No tengan miedo aquí a la prensa ni a nadie. No te van a hacer nada. ¿Cómo te voy a escuchar si está cerrado? Pues, con justa razón este ciudadano, este compañero, pues, reclama, exige su derecho. Y creo que no, no es fuera de lo normal lo que el señor pide. Él solicita que les expliquen, que les den la cara de él por qué no realizan los pagos de estas becas. Hay gente desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, sí, sí, hay algunas gentes. Los tenían adentro, los sacaron, porque ya la atención o el trabajo de ellos solamente terminaba a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, para afuera, a la interperie, a los rayos del sol. Y vaya que el sol, pues, el Banco del Bienestar, así es, así es. El bienestar que le dan a la gente. Y lo malo es que no hay ya transportes de muchos ciudadanos para regresar. Sí, a sus comunidades, muchos vienen de comunidades, pues, ahora de ray no les va a quedar de otra. Ahora, pues, ahí va, pa, el famoso delegado del bienestar, el, no sé ni cómo se llama. A ver, déjenme preguntar, a ver si alguno de los muchachos sabe. Mi Jairo, ¿cómo se llama el delegado del bienestar aquí en el estado? No sabe. No, pues no sabemos ni cómo se llama ese sujeto. Es el delegado, pues, de los programas sociales que maneja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Digo, yo que me dedico a esto, no sé ni cómo se llama el fulano ese. No sé dónde lo pueda localizar. Pero aquí está, aquí está la prueba de lo mal que está trabajando la cuarta transformación. Se quejan, se quejan de gobiernos panistas, se quejan de gobiernos criistas, y los de la cuarta están igual o hasta peor. Y aquí está la prueba, hombre. Tanta gente aquí esperando las limosnas, porque eso son, son auténticas limosnas, las que les dan disfrazadas de becas. Yo, su servidor camarillo, siempre he estado en contra de este tipo de dádivas, de este tipo de migajas, de este tipo de limosnas, que lo único que hacen, lo único que hacen es denigrar a estas gentes. Trabajo, queremos trabajo, que nuestras familias, los padres de familia, tengan trabajos dignos, que en un momento dado, les permitan sostener decorosamente a sus hijos. Fíjense, licenciado, me están comentando aquí de voz de algunas de las personas que están aquí, que vienen sin desayunada, sin comer, sin dinero para regresarse al transporte. Algunos de los transportes ya no hay para regresarse a sus comunidades, y aún los tienen aquí, que porque les dan la esperanza de que a lo mejor hay alguna persona, de los servidores, de quien están, miren, ya dan aquellas otras personas a usted. Sí, sí. Sanitarios, baños. Sanitarios, baños. Necesidades también, ¿estas gentes cómo ven? Caray, este, pues, una injusticia de veras, si fuera, fuera de la injusticia, pues, algo que, con perdón de ustedes, amable auditorio, no se hace, no tiene madre esto que le están haciendo a esta gente. La verdad, la verdad, una señora se puso mal de salud, pues, sí, pues, con la isolación, hay adultos mayores, miren a mi jefe, hombre, Chihuahua, caray, a ver, ese delegado de la Secretaría del Bienestar. ¿Está enferma, mi jefe? Estamos enferma y acá nos tiene, miren, esperando. Caray, no se va. Nos tiene desde las 9 de la mañana, ahorita son las 5 de la tarde. Sí, sí, tiene. ¿De dónde viene, señor? Nosotros de Colorado de Rera. ¿Y Colorado de Rera? Híjole, está retiradito. No, no hay transporte, usted, que lo poquito que nos dan, vamos a pagar. No hay poder en particular. ¿Cuánto es lo que se les da de la beca? ¿Manda? ¿Cuánto es lo que les dan de la beca? Pues, ni sabemos, ni sabemos. ¿Ni siquiera saben cuánto se les va a dar? No, no sabemos. Bienvenido por el apoyo. Ay, 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 ay. Ya salió a ellos. ¿Y miren cómo nos tienen? Pues, un atento llamado al delegado del Bienestar aquí en el estado de Guanajuato. Ya van a dar. Ya van a dar. A ver, vamos a ver. Vamos a acercarnos. Creo que ya van a atender a esta gente. El espacio es el único motivo. Bueno, la seguridad, la seguridad de los más tiempos, porque no entregamos los apoyos a tiempo, porque no había seguridad, no, con el sistema municipal y lo que viene siendo Sedena, no, no, o sea, no vinieron a apoyarnos. Pero, ¿por qué pasó esto en esta ocasión? Si la Sedena es federal y el recurso es federal. Lo único que pedimos es que no sean justos y sin ser. Mire, tenemos gente, mire, esa señora está recién operada. Hay señoras que tienen diabetes. Por eso, denos una cosa que sea segura. Eso es lo que pedimos. Es que es lo que estamos buscando. O sea, primero la seguridad y el espacio. Mire, es que cómo hacer. Seguridad, yo con mucho gusto, si fuera de mi parte, yo con mucho gusto se las entregaría. Ahorita mismo. Pero, ¿por qué no les pagaron desde las nueve de la mañana? Son las cinco de la tarde. Porque no es segura. No pueden sacar. Pero lo tenían adentro. ¿Se está produciendo este banco? ¿Gobierno, para qué sirve? Necesitan, necesitan que autorizan que se entregue aquí adentro. Pero como el banco se cierra a las cuatro y media, o sea, ya no, ya les permitieron. Pero, ¿por qué se esperaron hasta ahorita? Si están desde las nueve de la mañana, aquí está el testimonio de la gente. Necesitamos ir a buscar un lugar. Los apoyos no se entregan aquí. Los apoyos se entregan en otro lugar. ¿Y allá se los mandaron? Pero, ¿cuál le relaciona el banco con el tema del pago de las becas? ¿Qué le relaciona en esta situación para el corrupto en la gente? No, el programa nos contrata a nosotros para entregar el apoyo de becas de Mito Juárez. Mientras seguridad no venga a apoyarnos. ¿Ustedes lo solicitaron? Sí. Desde temprano y no han llegado. Nosotros solicitamos el apoyo a seguridad desde hace tiempo atrás. Eso no se hace en horas. ¿Cuál es su nombre, señorita? Es un cargo, por favor. Por favor, solicitame. ¿Es seguridad pública aquí del municipio o no dijo que se dena? Antes decía cargo de seguridad pública. Ahora está esperando su compañero para ir a solicitar a los lugares. Serena, dice Serena. Pues ahí está, ya están echándole la bolita a seguridad pública municipal, le están echando la bolita al ejército, que estas becas, las famosas becas Benito Juárez, no se han entregado por la falta de seguridad. Primero dijo que por un espacio y luego que por la falta de seguridad. Vaya usted a saber cuál sea la auténtica razón por la que no han podido entregarle sus becas a toda esta gente. Esa es la realidad que estamos palpando, que no se han entregado. Esperemos que, pues consigan, consigan el espacio y consigan la seguridad. Ahorita que venía, pues ya estoy observando que hay policías municipales ahí en el espacio del jardín, como siempre lo ha habido. Nos están comunicando que hay más gente en las oficinas de Procampo, donde también están más comunidades. Ah, que en Procampo, en Procampo. Que en Procampo también hay, hay este, hay otra parte de este tipo de gentes. Te digo que allá están esperando, creo, otras cuatro comunidades que están creyendo que estamos cobrando. ¿De dónde, de qué comunidades? Es una cosa del Corral de Santiago. Hijo de retirado. Ajá. Entonces las señoras están pensando que estamos ahí cobrando. Allá están otro grupo de gente. Allá se quieren ir a verificar. Ajá. Muy bien. Muy bien, pues vamos para allá, amigas, amigos. Estamos allá por lo que es la avenida Ojo de Agua, donde pues hay, hay otro fuerte contingente de personas. Así están las famosas becas Benito Juárez. Las becas Benito Juárez, híjole. Tarde, amigas, amigos, pero ahí va ya mucha gente trasladándose en vehículos para el pago de lo que son las becas Benito Juárez. Estoy constituido aquí afuera de lo que son las oficinas del CADER. Aquí ya, pues en esta última camioneta, un buen número de personas se trasladan ya hacia la zona centro para recibir el pago de las becas Benito Juárez. Les indicaron que se trasladaran hacia aquella zona, hacia el centro de la ciudad y en concreto hacia Bansepi. Pero déjenme decirles que en Bansepi no se va a pagar esta beca. Se está buscando un espacio. Al parecer va a ser por ahí en lo que es el Portal Zaragoza. Mientras tanto, pues ahí va ya el montoncito de gente que también estaban en esta zona buscando que se les paguen sus becas. Así las cosas.